Ya arrancó el Maratón Guadalupe Reyes y con ello el alto consumo de alcohol entre la ciudadanía. Sin embargo, el operativo alcolímetro se hace presente todo el año en el estado. En el año, a nivel estatal llevamos 874 operativos. Nada más en Tuxtla Gutiérrez como capital del estado tenemos registrados 323 operativos. El operativo alcolímetro es un criterio de oportunidad que se le da al ciudadano, a la sociedad. Y es muy importante que lo conozca, porque no es un operativo, vaya, impositivo. El objetivo no es agarrar bolos, no es cazar bolos, es evitar el accidente. Y como tal, tiene sus tolerancias, de tal forma que si un automovilista lleva 0.39 grados de alcohol, se le puede dejar seguir manejando. ¿Por qué? Porque clínicamente está comprobado que dentro de ese parámetro, el automovilista tiene todavía las condiciones necesarias para manejar con ciertos rangos de seguridad. Considera importante que la ciudadanía sea prudente en el consumo de alcohol o, en su defecto, solicitar el apoyo de alguien de su entera confianza y así evitar desgracias. Excediendo los 0.39, de 0.40, 0.79, ya no se le permite al ciudadano manejar. Y ahí está el criterio de oportunidad, porque en ese momento no se le estaciona, no se le detiene, sino que se le pide que llame a un familiar, a una persona de su confianza, para que vaya por él y su vehículo. Incluso si el ciudadano no quiere molestar a algún familiar, tiene la ventaja de poder usar el servicio de un taxi. Entonces, el taxista va a fungir como chofer de la persona que ya no está en condiciones de manejar y se va a ir tanto él como su vehículo, quedando el vehículo del taxista a resguardo del operativo en ese momento. De esa manera garantizamos que el taxista va a regresar por su unidad y que va a dar un buen servicio a la ciudadana. Manejar en estado de ebriedad es un delito y las consecuencias pueden ser varias. Si lamentablemente ya un ciudadano excede ese parámetro y cae de 80 en adelante, ahí sí se tendría que captar el reglamento, el cual para nuestro estado el hecho de manejar en estado de ebriedad es un delito. Y en consecuencia, en ese momento sí la persona tendría que ser defendida y el vehículo remitido al corralo municipal. Esto ahora sí que es la prueba de que venía manejando y que tiene que resguardar la misma autoridad. De acuerdo a Reynoso López, el operativo Alcolímetro ha beneficiado que disminuya en promedio un 30% los niveles de incidencia de los hechos de tránsito. Lamentablemente la temporada de cendrina, empezando con el famoso Maratón Guadalupe Reyes, es cuando más incrementa el consumo de vidas cendriantes. Por un lado las fechas, por lo que se festeja, pero también por los periodos vacacionales, que a nivel institucional la gran mayoría de ellas dan ese periodo como vacacional. Entonces se incentiva demasiado el consumo de vidas cendriantes. Finalmente, exhortó a la población, en especial a los jóvenes, a prescindir del consumo del alcohol, ya que no considera que sea necesario embriagarse para poder divertirse y disfrutar de las fiestas. Y en caso de consumirlo, al menos no caer en el exceso. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.